Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez es otro vídeo de cómo comprar sin gastarse mucho dinero básicamente Básicamente tirando como siempre de segunda mano, bueno, me veréis tirando también de juegos nuevos, de las ofertas que ve y tal Bueno, las iré diciendo aquí, yo las ofertas que estoy, que voy a decir, pues no sé si son de España solo, si son también de otros países Yo diré donde lo he comparado básicamente y ya está El primero, una verdadera ganga, Bayonetta, edición Climax, viene con Lima, ¿sabes? Con libro de arte, ¿vale? Y el juego 12.95 de segunda mano en game, ¿vale? O sea, una verdadera ganga si no encontráis 12.95 euros de segunda mano en game, o sea, de verdad No sé si lo tenéis fácil para encontrar, pero si lo veis, está a ese precio Dark Boy, es un juego de acción, que bueno, que no tuvo muy buenas críticas y tal, pero 4.95, básicamente La base de datos de virus ha sido actualizada Madre de tu puta madre Y bueno, seguimos, si le den por culo, 4.95 euros, básicamente de segunda mano en game La verdad, un precio muy asequible, muy barato Ya como digo, si lo encontráis, pues Realmente vale la pena Formula 1 Championship Division Un juego muy, muy viejo, ¿vale? Para que engañarnos, pero bueno, intentar hacer un juego también, algunos juegos de coches Para que... para quien le guste, ¿no? Básicamente 6.95, 7 euros en game también, de segunda mano Y Red Faction Guerrilla Con esta edición chula, con... esta caca Y bueno, 12.95 de segunda mano Que yo creo que está bastante bien nuevo Lo vais a encontrar por 20 No sé, lo que valga la pena En game también, como digo Cuando compren Xavi algo, también lo... También lo diré y tal, pero bueno Básicamente, pues, intentaré hacer vídeos lo más a menudo que pueda Para deciros estas ofertas No sé, mucha gente en el anterior vídeo me dijo que no lo encontraba esto Yo lo único que hago es mirar y hasta ahí es Los precios que encuentro Se puede comprar muy barato, videojuegos muy baratos Si te esperas lo que tienes que esperar, ya está Yo, como ya digo, tengo más de 120 juegos Y ya os digo que... Pfff... Pocas veces me gasto 60 o 70 euros Nada más que los juegos nuevos que me... Que me daban mucho la atención En esa sección, pues, intentaré siempre que el... El precio límite sean 20 euros, ¿no? Intentaré enseñar todos los que bajan de 20 euros Para que no gastéis mucho Y bueno, nada más Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao ¡Gracias! ¡Gracias!